Faltan 4 minutos para que comience la carrera, un maratón y nuestro hijo Haciel va a estar dentro de la carrera, ya van a comenzar, ahí viene, ya van a empezar, vamos, vamos, ya van a empezar la carrera, Haciel va adelante, dices que a correr, pero van caminando. Bueno, según la ciencia decía que nuestro niño tenía soplo en el corazón y por ese motivo él no iba a poder correr y nada de eso. Ahora aquí lo vemos, viene mi niño Hachet. ¡Uh! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! 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 Ha corrido más de tres millas. ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Yes! Así que él ha cumplido, llegó a la meta.